El negocio de la música es un negocio muy jodido, muy difícil. Show business es, o sea, hay tantos elementos fuera el control de uno. En el rock en español hemos tenido grandes desilusiones. La mayoría de la gente que trata de hacer un rock en español termina en una gran frustración porque pareciera que el mercado quiere rock, pero en realidad no quieren rock, quieren bailar la quebradita. Carlos, ¿qué pasa con Ignacio? Lo está en las radios. El tipo le acaba de abrir a Eric Clapton, le abrió a Roger Waters. Acabamos de tocar con Moassy, con Beck, con Laura Pausini, y la contestación de él fue... No me olvido nunca esa contestación, para mí fue un mar de agua fría. Definitivamente, el Ignacio del mundo al revés no es el mismo Ignacio de Anormal. Y la gente, el shock, y ver la cara, porque lo que había atrás pasando es... Es un momento pivotal, todo cambió. Yo no podía ser el mismo disco. No podía regresar. El mundo había cambiado. Yo había cambiado. Y ya no había marcha atrás. Y aquí es donde se pone bueno. Yo había cambiado. Gracias por ver el video.